Si que dale pum, 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 ponle fuego a mi sazón, pum, 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 corta el puesto con mi bom, 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 pero tu colme de teta Si tu me llamo, yo amo pa' tu estazón, no quédame en la cama sin pira, sin pira Si tu me llamo, yo amo pa' tu estazón, no quédame en la cama sin pira, sin pira